Señoras y señores, qué gusto saludarles desde el Alfonso Lastra Ramírez. Aquí tendremos prácticamente el coletazo a la parte final de esta décimo tercera fecha del clausura 2023 de la Liga BBVA MX. Por ahí apareció Cristian Ramírez por un solo partido y Rubén Omar Romano no ha podido levantar la nave, a pesar de que se logró la primera victoria y fue nada más ni nada menos que ante la máquina cementera de Cruz Azul. Los resultados subsecuentes, derrota tras derrota, tres en forma consecutiva y aquí está el silbatazo de Eric Jair Miranda, señoras y señores. Pero después ese toque suavecito, sutil, creo que lo hace tan a la perfección que desconcierta al compañero. Y aquí Gutiérrez está saliendo, está prácticamente como libero metiéndose a primer cuarto de cancha, se tiró de Palomito Roberto para sacar ese balón, ese esférico iba hacia la zona. El criterio homogéneo, parejo. Y dónde cambiando, aquí está Benedetti, Nico, el colombiano se mete al área, Nico Benedetti, centro, el rebate y la pelota va hacia un costado. Estaba Bárcenas ya inserto prácticamente en el corazón del área chica. Aquí la reiteración, vea usted Benedetti que regresa. Sin embargo está atento Roberto Meraz, levanta los brazos montaños. Sin embargo Nico Benedetti, la hace personal. Nico saca disparo, escupe en el fondo. Marcelo Baro, pero el argentino nadie se quedó con el rebote. Jesús Humberto, que Mazatlán es el único equipo que puedes descartar de la fase de rebote. Así es, atención, rebote en el fondo Gutiérrez. Le dice que no a Vitinho. El brasileño en una pelota aérea le alcanza a bajar el sudamericano. Aquí está, es de media cancha, qué pelota le pone Bilbao. Vitinho jala la pierna derecha. Toca el balón con la zurda Roberto Gómez Junco y bien Gutiérrez evitando el gol. Yo veo un codo ahí, veo el codo del defensor. Sí, 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 lo viste bien, Venegas. No sé si el VAR lo vio o no lo vio. El VAR se supone que revisa todo. De acuerdo contigo, debe de haber revisado la... ...debera experiencia del club mexicano. Vitinho, Vitinho, Vitinho en el área. Vitinho se resbala. En el peor momento. Maldita sea la hora, seguramente fue lo que... Hay familia ahí. Ah, qué buena jugada. Aquí está Chávez, Chávez, Chávez. Tiene solo Villa. El pando alcanza a tocar Dita. El recorte, Villalpando. El disparo, qué penas. Va a un costado del arco de Gutiérrez. La primera, quise importante, pero importante en serio. Roberto Gómez Junco del equipo. Último instante por parte de Chávez. Y aquí está Saldívar. No, es Villalpando. La filtra. Vitinho, Vitinho. Chávez, en el fondo Ricardo. Sin embargo, esto ya no iba a valer. Posición adelantada. Jorge Antonio Sánchez está determinando que hay offside. Fuera de juego. Acto se Rubén Omar Romano para quedarse como titular indiscutible. El cambio de juego aparece. Llegando Venegas desde atrás. El servicio a la primera. Centro remate. Nico Beredetti llegó forzado. Quizá el balón le queda demasiado. Nada sólido el aparato defensivo de Tocini. Viene Vitinho, viene Vitinho, viene Vitinho. Le va a pegar Vitinho. ¡Gutierrez! ¡Otra más del arquero cañonero! Y lo volvió a intentar Vitinho. Quiere su gol, el sudamericano. Aquí está la reiteración de Roberto Gómez Junco. A este Gutiérrez ya hay que ponerle un estrellito. Vitinho. Chávez. ¡Ah, qué bien la cucharea! No hay fuera de juego. Aquí está Vitinho dentro del área. ¡Vitinho! ¡Gol! 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 ¡El Atlético de San Luis! Vitinho Camisanoce. En la enésima ocasión que se mete al área. ¡Ahora esta fue la buena! Remata con la pierna derecha. ¡Primer poste! No alcanza a rechazar. De 44 minutos. Se cobran corto. Ahí está Berdetti. Aquí está Colmán. Disparo con la zurda. El bote bravo, pero atento. Está embuchacando. Y después aquí Karen Peña. Estamos viendo la repetición. ¿Qué le pasó a Barovero? Era una pelota mansa. Una pelota sin ninguna dificultad. Pero después se termina por caer. Y después enterrar la rodilla. Este trazo ya te escucho porque está Klimovic. La jala. Se le está escapando el balón. Todavía el regate. ¡El tiro! En el fondo Gutiérrez. Mateo Klimovic. Incursionando para intentar el segundo. De arranque el Atlético de San Luis. Ahí mordiendo. Empujando. Es de buena calidad la camiseta de Nico Beredetti. Porque el jalón fue brutal. Aquí está Beredetti dentro del área. Beredetti. La pone Bello. En el fondo contra el remate. Gol. Gol. ¡Dimaz Atlán! En el rebote. Eduard Bello. El venezolano. Termina quizá involuntariamente empujando el balón. Primero lo intenta así seco sobre Marcelo. Trapito Barovero. Pero escupe el argentino el balón directamente hacia el... Atrás Dorado. Dorado intenta ir de nuevo. Cuenta hacia el frente. Viene Güemes. ¡Güemes! Hay contacto. No de Francisco Venegas. Inmediatamente la rechifla. Toma. Penalti. Sobre la línea de gol. Saldívar. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol Atlético de San Luis! Ángel Saldívar. Camisa 17. En una magnífica ejecución de la espera máxima. El zurdazo fue eficiente poniendo la pelota. Puntea. El rebote. Lo toma Dittar Villalpando. Acompaña por izquierda a Zanabria. Villalpando. En el área. ¡Solo remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! La forma en que Bonatini ha perdonado la vida a Mazatlán es increíble.